Dile a tus manos Que me hacen tanta falta sus caricias Dile a tus labios Que extraño ese sabor a menta y miel Dile a tu cuerpo Que muero por sentir de nuevo el rosa Esa tersura Que tiene cada espacio de tu piel Dile a tu pelo Que envidio al viento que hoy le das de besos Dile a tus ojos Que sigo estando aún por ellos preso Dile a tus pies Que vuelvan a traerte aquí a mis brazos Que un corazón Está desde tu adiós hecho pedazos Dile a tus ojos Dile a cada espacio de tu piel Cuanto me faltas Dile a tu conciencia Que tu ausencia ya me mata Dile a tus ojos Dile a tus ojos Dile a tu corazón Que mi corazón Se está muriendo de frío Dile a tu corazón Dile a tu corazón Dile a tu corazón Su corazón que vuelva a casar Dile